Gracias por prender sus cámaras, pero las apagan, que después se estalla el internet cuando comparta pantalla. Las apagamos y así el internet se calma. Fluye un poquito más, ayer incluso con cámaras apagadas, en serio, que nos sacó, me sacó de la clase, o sea, no puede ser. Imagínense. Sí, profe, ayer pasó lo mismo, pero con inglés, la profesora hace más. Sí, no, a muchos nos pasó, sobre todo los que tenemos ETB, supongo yo. Ah, no, profe, mira, mira que el ETB de Cali es, se llama en Cali, mejor dicho, profe. ¿Está en Cali o qué? ¿Señor? ¿Estás en Cali o qué? Sí, profe. ¿Cómo es toda la cosa? Muy pesada. Uf, profe, la otra vez, como mi mamá, mi mamá trabaja como lejos de la casa, entonces ella se fue con la amiga, y pues qué cosa de ir solo al trabajo, ¿no? Con eso y con el paro y todo. Y yo en la casa que está, está en un 7 de agosto, porque también sé que hay un 7 de agosto en Bogotá, entonces en la casa de ella, ahí está enfrente de una estación, y esa estación la dejaron, profe, mejor dicho, y los videos, profe, no, mejor dicho, terrible. Claro. Claro, no, sí, yo me imagino, debe estar dura la cosa. Ya está la gente está, mejor dicho. Profe, hasta la gente está publicando que... Profe, no volvieron nada. Profe, hasta la gente ya está publicando en sus estados y todo, que Cali es la ciudad, la primera ciudad de Colombia, más o menos, no tener antifascismo o cosas así, y oribismo, como que están... Ahí toca, ahí toca a ver qué pasa en los próximos días, listo, este sexto, ¿verdad? ¿Vargas? ¿Vargaseli? ¿Vargaseli? Isabela, buena pregunta. No, profe, no, la veo. En el curso sí, pero en la reunión Zoom. Sí. Sí está. ¿Sí está? ¿Vargas? Sí, profe, sí está. Sí está. Listo, ¿y madera? no se aguantan una patadita en un ojo estos muchachos muchachos ahora sí vamos a empezar y vamos al lío dirían los españoles tío bueno entonces en que habíamos quedado la clase anterior en la parte de la célula y nos dan energía y cómo aparecieron las mitocondrias en nuestras células una celulita comiéndose a otra a la mitocondria que se llama la endosimbiosis la teoría de la endosimbiosis muy bien entonces esa teoría nos explica cómo es que estos pequeños organelos estos pequeños organelos tienen realmente la forma de una pequeña bacteria entonces son pequeñas bacterias tienen la composición bacteriana las mitocondrias van a ser muy importantes muchachos porque bueno acá les voy a decir esta información para que la analicemos un poco vamos a ver con qué me salen mis pequeñas criaturas ¿listo? resulta pasa y acontece que las mitocondrias tienen un material genético pero las mitocondrias que nosotros o sea cuando se acabe esta clase e incluso esperando que ya en mayo se conmemora el día de la madre ¿sí o no? cuando usted acabe esta clase va a salir a darle un abrazo así gigantesco a su mamá ¿listo? profe es que mi mamá no está aquí en el colegio bueno entonces le mando un abrazo virtual y le dice gracias me toca dar un abrazo virtual no grites le dice, le va a decir gracias 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 ¿les quedó claro? porque resulta, pasa y acontece que todas las mitocondrias que tenemos en nuestro cuerpo todas y cada una de ellas las heredamos de nuestra madre del padre no ¿listo? es decir ¿qué hace la mitocondria? profe no nos da y respira ¿listo? respiración ¿qué era la respiración? se respira uy buena y es la glucosa que se puede convertir en ATP excelente se degrada la glucosa para volverse ATP es decir es un proceso que nos da energía la respiración es un proceso que nos da energía y respiramos gracias ¿a quién? a los árboles a la mitocondria claro la mitocondria gracias a la mitocondria ¿y quién nos da las mitocondrias? nuestras mamás nuestras mamás ahora ¿por qué los papás no nos dan las mitocondrias? esa es una gran pregunta y se puede responder de esta manera ¿cómo se llama la célula sexual del hombre? se llama espermatozoide muy bien el espermatozoide el espermatozoide se puede responder de la siguiente manera muchachos ah vea ahí está la forma exacta si en esta imagen acá esperen 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 miren esto es una célula eucariota o procariota ¿y por qué? procariota ¿por qué? porque tiene núcleo ¿y desde cuándo las células procariotas tienen núcleo? digo eucariota ¡ah! entonces profe no grite ¡ah! ¡ay, me asesinan de grita! profe si no tengo que silenciar el zoom no grite al profe para que se sigan despertando porque es que vea se duermen es que como van a decir dice núcleo dice núcleo núcleo ya, pero ves que de pronto alguna no venimos en núcleo ay, no, pues no es que no hayan visto el núcleo es que no aprendieron a leer pues vea acá nosotros tenemos varias cosas importantes de la célula eucariota sexual masculina y es mire que tiene un núcleo pero también tiene una muy buena cantidad ¿de qué? mitocondrias de mitocondrias pregunta si la célula sexual masculina miren acá tiene mitocondrias ¿por qué nosotros no tenemos mitocondrias heredadas por el padre? profe, porque solamente queda la cabecita exactamente esta parte es lo único que entra al óvulo esto se pierde ¿listo? esto se pierde entonces el óvulo si tiene muchas mitocondrias dentro que no las pierde en cambio este sí ahora la otra pregunta respecto a esta célula es ¿por qué el espermatozoide tendrá tantas mitocondrias en este punto? madera sí sí profe ¿me puede repetir la pregunta por favor? ¿por qué el espermatozoide tiene tantas mitocondrias en este pedacito? profe supongo porque después sigue la cabeza no sé profe pero la verdad yo he alzado la mano para decir un dato interesante a ver enseguida para la respuesta Martín dime Martín ¿cuál es el dato? sí profe en 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 youtube o sea yo sé que todos los datos del internet no son no son reales sí pero vi en un canal que supuesta supuestamente nosotros antes de pues de definir que si somos mujeres o hombres o hermafroditos o bueno lo que vayamos a hacer en que siempre somos mujeres según eso porque por los cromosomas profe había escuchado en un video probé bueno lo que pasa es que inicialmente todos tenemos cromosoma X en la etapa formativa pero después se empieza a diferenciar el cromosoma Y y ya sí o sea pero eso ya se diferencia genéticamente solo que se demora en expresarse ¿listo? ahora alguien más había levantado la mano Samantha profe pues con el frío que se encontré entonces claro para traernos hacia el calor entonces cada vez hola ¿me escucha? ¿qué pasa? soy hermatozoide posee una cabeza ¿cierto? y es un parte sí profe te escucho hola profe es que se cortó un poquito se cortó por un momento se cortó otra vez otra vez nosotros escuchamos perfectamente profe ¿me escuchas? sí Samantha otra vez que se cortó un botitín está lista profe espérate porque tengo como el internet inestable y me aparece el letrerito ese ya nos dimos cuenta pero cuando sale el letrero es cuando ya se mejoró sí entonces profe ¿me escuchas? ¿cierto? corta y claro listo entonces profe con el frío que se contrae entonces para traerlos hacia el calor cada espermatoso hay una cabecita ¿cierto? entonces ¿qué es? un paquete dentro de cromosomas en su parte intermedia o cuello que se encuentran las mitocondrias encargadas de producir la energía necesaria para que este llegue al óvulo o lo fecunde listo muy bien entonces ¿para qué sirven? en resumidas palabras para darle potencia para que llegue al óvulo pero para que sí, potencia o sea ¿cómo? ¿para que se qué? profe para darle para darle energía o sea pero entonces ¿qué le permite? para que lo fecunde no, no, no no están entendiendo o sea sí le da energía porque las mitocondrias en ese proceso pero en esa célula permite ¿qué acción? mover ¿qué? ¿la cabecita? no la cabeza no no sé o el cabeza la cabeza se lo guarda el material genético hay algo más importante ¿la cola? el flagelo o la cola bueno pero las mitocondrias como ustedes muy bien dijeron son los que permiten tener darle energía entonces la energía ¿de dónde la va a sacar? pues de las mitocondrias hacen el proceso de respiración y le va a dar energía al flagelo para que se mueva ¿listo? si empieza a moverse rápidamente pues se puede transportar igual de rápido lo importante acá es ver cómo es el transporte como ustedes saben yo sé que ustedes han visto muchos vídeos de la fecundación pues cuando sale el semen pues los espermatozoides empiezan de una a moverse para buscar el óvulo porque ellos tienen que llegar a una distancia considerable ¿sí? entonces empiezan a moverse rápidamente ¿hasta ahí bien? sí señor profe sí profe profe una pregunta dime yo también he escuchado que pues cuando cuando el espermatozoide intenta entrar en el óvulo es como una carrera con los demás ¿no? y pues que ah bueno acá les voy a explicar algo rápido ¿quién fue el primer espermatozoide que llegó? nosotros ¿seguro? hola hola profe es que por allá se escuchó un yo también profe yo también escuché profe Saman ¿qué se llama? ¿qué se llama? ¿qué se llama? ok a ver no confunda las cositas por favor uy ¿qué pasó? amigo gente ¿qué pasa? ¿qué pasó? oye ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasa? ¿cómo que no te gusta? que te compare creo que llegó creo que llegó el que no había llegado profe eh eh la espermato génesis la espermato génesis repeat after me repite después de mi espermato génesis otra vez que es la espermato génesis la espermato génesis es el proceso por el cual se crean espermatozoides entonces va una espermatogonia un espermatocito y un espermatozoide así se forman Pero el primer espermatozoide que llega al óvulo, bueno, busquemos un óvulo como tal, a ver, que no sea el óvulo. El primer espermatozoide que llega al óvulo muere. ¿Estamos? Miren esto de acá. Ellos tienen una partecita acá en su citoplasma que se va a llamar acrosoma. El acrosoma, esta partecita de acá en la puntica, tiene muchas proteínas. ¿Sí? Y esas proteínas lo que hacen, venga a ver si acá sale, véalo acá. Vamos a coger este. Cojamos este que está más chévere. ¿Listo? Este acrosoma, o sea, la parte de la puntica del espermatozoide, lo que va a hacer es degradar o destruir de a poquitos, donde está el indicador ya, destruir de a poquitos esta capa que está acá. ¿Sí ven esa capa? Que en el centro ya está el núcleo de la célula. Sí, profe. Pues lo que va a hacer el acrosoma, o sea, este primer espermatozoide que llegó, ¿qué pasa? Se choca con él. Empieza como a intentar entrar. La empieza, pero... Se muere. Se muere, pero empieza a degradar. Esa capa, ¿listo? O sea, abre un huequito. Después llega otro espermatozoide, ¿y qué hace? Se mete para ahí. Abre otro huequito. Ahí se mete y se... Y después llega otro por ese huequito también. ¿Y qué pasa? Y abre el canal. Se abre más el huequito. Y abre otro, y abre otro, y abre otro. Hasta que queda totalmente libre. ¿Y ahí viene quién llegó ahí? Otro espermatozoide que se mete y ahí forma el método. Nosotros, nuestro espermatozoide. Llegó nuestro espermatozoide. Cuando ya no había nada por el lado y estaba todo el camino tranquilo, relajado, no había competencia. Te metió. Profe, eso quiere decir que cuando nacen gemelos o más de una persona, o sea, que quedan muchos espermatozoides vivos, ¿o qué quieres decir? Bueno, hay dos cosas. Digamos, la primera es cuando hablamos de gemelos. Los gemelos. Acá, ah, bueno, lástima que no. Acá hay gemelos, aparte del haya. Pero creo que el haya no se conectó hoy. No, también están los gemelos. Ah, pero acá no. Acá no. Entonces, miren esto. Acá se ven las proteínas. Vean, estas que dicen corona radiada, ¿cierto? Y todo esto, ahí es donde los espermatozoides tienen que ir rompiendo esas celulitas y todas estas proteínas para ir metiéndose. ¿Listo? Cuando hablamos de gemelos, un gemelo es un espermatozoide que entró al óvulo, es decir, es un espermatozoide que logró entrar. ¿Sí? Se unió con el núcleo. Después de que se une un espermatozoide con el núcleo, ¿qué empieza a hacer? Al feto. No. El feto ya es tiempo después. Lo primero que pasa es algo que vamos a llamar un cigoto. Cigón creo que es. Ah. Cigoto. Entonces, ¿el cigoto qué es? Miren esto. Se empiezan a formar las primeras divisiones celulares. Entonces llega el cigoto, se unen estos núcleos y se empiezan a dividir. En un momento de estas que estamos viendo acá, por lo menos hasta el embrión de 3, del día 3, o la mórula, se rompe. O sea, se parte ese grupito de células y empiezan a formarse dos personitas diferentes. Bueno, similares pero diferentes al fin de cuentas. ¿Listo? A eso es lo que vamos a llamarles como gemelos. Gemelos. O sea, los gemelos vienen de un solo espermatozoide, pero cuando se está dividiendo la célula, se rompe en dos. Por eso también aparecen los siameses. ¿Qué es un siames? Son gemelos, pero esas células no se rompieron del todo, sino quedaron unidas en algún punto. Y ya cuando se empezaron a desarrollar, pues se dieron cuenta que se quedaron unidas en el cerebro, en el corazón, etc. ¿Listo? O sea, fue esta partecita y no se rompió totalmente, sino que unía por una sola célula que queden unidas y ya, nada que hacer. Sí, pero digamos, si quedan unidas por el corazón, ¿cómo sería? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Pues sería muy complicado. Pues si comparten órganos vitales, aparte del corazón, puede ser el cerebro, puede ser, no sé, también pulmones, riñones, lo que sea que sea un órgano vital, no se puede hacer cirugía ni nada y tiene que vivir así por el resto de su vida. La única forma que separen a los siameses es que no involucre órganos vitales. ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Ahora, ¿qué es un mellizo? O sea, profesor, son como unas, son pues como, no te entendí esas relaciones. ¿Cómo, cómo? No te entendí la pregunta, el comentario. O sea, no te entendí lo que dijiste de que el corazón unido y así. Lo que pasa es que los siameses son personas que están pegadas, ¿no? Están unidas y fue porque iban a ser gemelos como tal, pero las células no se alcanzaron a separar totalmente. Entonces quedaron unidas de un punto. Entonces hay personas que están unidas por el cerebro, por el corazón, etcétera. ¿Nunca has visto eso, Isma, en tu vida? No, la razón. ¿Usted qué se la pasa en internet? Yo se la he visto cuando están pegadas de un brazo o de la cabeza. Bueno, digamos, por ejemplo, si están pegadas de un brazo, pues es muy fácil la cirugía, ¿no? Es muy fácil porque se separa, a no ser que le involucre alguna arteria o algo así. Pero miren esto. Quiero que miremos esto. ¡Oh, ya veo! Mírenlos. Los siameses Son aquellas personas que resultaron unidas en algún punto. Iban a ser gemelos. O bueno, incluso podríamos decir que son gemelos, ¿no? Son gemelos. Pero ¿cómo surgen los gemelos? O sea, los gemelos son personas que se forman a partir de que ese cigoto, cuando se está dividiendo, se separó. Pero hay veces donde se intenta separar, pero no se separa totalmente, generando que aparezcan los siameses. ¿Listo? Ahora, rápidamente. O sea, ¿es una persona o dos personas pensantes? Dos personas unidas. Pero, o sea, ¿es como si uniéramos dos personas? Son dos personas unidas. O sea, son dos personas individuales, cada uno piensa por ella misma. Depende. Digamos, por ejemplo, mira esto. Ahí no podría... Sí, claro. O sea, se supone que puede pensar por sí misma. Sí, pero no sabemos si, digamos, en el proceso de pensamiento de estas dos personitas, por ejemplo, se pueda dar algunas cosas de pensamiento o el manejo de algunas acciones motoras o movimientos del otro cuerpo. No sé, tocaría leer. Espérenme un momento. Voy a explicar qué son los mellis, ¿no? Ah, bueno, me preguntaron acá, profe, ¿quién es Santiago Ángel? Era un compañero que nos está acompañando al comienzo, tuvo algunos problemas y ahora nos está acompañando. ¿Sí o no, Santiago? Sí. Dice, has vuelto, pequeño, has vuelto. Es un compañero que ha regresado. Nos va a estar acompañando. El profe, él era el que yo dije. Dije que tenía la voz como que muy gruesa, pero ya. Ajá. Ah, no es nada. No es nada. No es nada. Hay otros compañeros de otros cursos que tienen la voz así todo. Ay, profe. Y yo soy como, hola muchachos, ¿cómo están? Con paración ellos, ¿no? Sí, profe. Vamos, bien. Es que tienen esa voz toda así, toda ronca. Ay, ay, ay. ¡Eh, bueno! Así. ¡Eh, bueno! Entonces, el óvulo lo que va a hacer... Pero de repente. Va a explicar rápidamente los mellizos y después nos vamos con las eras geológicas. Estamos explicando ahora la mitocondria, ¿no? Ajá. Entonces, el espermatozoide necesita de la mitocondria para llegar, viajar. Y entonces, él va a empezar a degradar, o bueno, todos los espermatozoides que van llegando. Van a degradar esta zona, esta corona radiada, esta zona que se llama la zona pelucia. Todo esto lo va a empezar a degradar para meterse a la célula. Pero, ¿qué pasa si llegan, de alguna forma, dos espermatozoides al tiempo? Logran entrar. A eso lo vamos a llamar mellizos. ¿Listo? O también trillizos puede pasar, si llegan a darse tres espermatozoides al tiempo. Eso es muy mal melliza. Claro. Fue una pregunta. Ajá. ¿Puede haber un caso de los siameses, pero trillizos? También, sí, claro. No es común, no es común, pero podría darse. A ver, espérenme un momento. Entonces, los mellizos, esperen que voy a ir llamando, más bien como aparecen las manitas levantadas, para que haya más orden. Entonces, miren acá. Los mellizos son dos espermatozoides que alcanzan a entrar al tiempo, o tres, o cuatro, o cinco, o seis. No sé, los que puedan entrar al tiempo. Y empiezan a formarse dos personitas. Entonces, si ustedes miran los gemelos, son casi idénticos físicamente. Ajá. Pero los mellizos sí tienen ciertas diferencias físicamente. Porque los mellizos, si bien tienen la misma información genética de la mamá, la del papá, o sea, el espermatozoide, es totalmente diferente. Por eso, se nota un poco más las diferencias entre los hermanos mellizos que en los gemelos. ¿Listo? Ahora, vamos para resolver preguntas. Martín. Sí, profe. Es que, bueno, pues tú nos dijiste que los gemelos son los que no se separan también, también, pues el, el, ¿cómo es que? Bueno, pues la célula, ¿no? Ajá. El espermatozoide. Entonces, ¿qué es lo, entonces, con la gente que nace con extremidades extra? Eso, eso son sus gemelos que no se desarrollaron también. No, no, no. No. Digamos, los que aparecen con, con extremidades extras, es porque su material genético tiene mayor información, entonces codifica para un dedo más. Bueno, casi siempre, en nosotros casi siempre pasa para un dedo, pero también ha pasado con brazos, ¿no? Por ejemplo, hay una niña en India, creo que fue en India. Sí, profe, creo que hablas de la que creo. Creo que es esta. Sí. Sí.